Amados amigos, La emoción me borbotea del corazón, al pensar que nos reuniremos este domingo, para escuchar a la voz de Dios hablarnos. No hay mayor gozo en mi vida, que estar en la presencia del Espíritu Santo, y escucharlo a él, hablarle, a su novia, de labio a oído. No hay otra cosa aparte de su palabra, en este mundo, que me traiga felicidad y paz. Cuando escucho, buenos días, amigos, descanso en mi asiento, en paz, y bebo de ese pozo artesiano. Mientras me habla las palabras de vida eterna. Pensar que Dios lo envió para mí, y para ustedes. Y que nosotros somos amigos del profeta, y mensajero de Dios. Él, nos ama tanto, que envió a su profeta para relatarnos todo, sobre nuestro futuro hogar. A él, le emocionó contarnos todo, en cuanto a esto, aún con más detalle, de lo que le fue dicho a Juan. Él, nos reveló, que no es una ciudad con forma de cuadrado, sino de pirámide, en la que el Cordero, estará en la cumbre y será la luz del mundo. Él, nos dio a conocer que las calles serán de oro, y las casas en las que viviremos, serán de oro transparente. Él, está colocando cada cosita exactamente, conforme a nuestro gusto, exactamente como nos gustaría. Él, no ha dejado nada sin terminar. El arquitecto divino la ha diseñado para nosotros, sus amados. Los árboles de vida estarán allí, y darán doce clases de fruto. Las puertas de la ciudad no se cerrarán de noche, porque allí no hay noche. Él, será nuestra luz. ¿Quiénes van a estar allí? ¿Quién salió de la nueva tierra con Noé, el profeta? Aquellos que entraron con él en el arca. ¿Es correcto eso? Esos son los que salieron a ella. Aquellos que entraron con Noé por su mensaje, fueron los que salieron sobre la nueva tierra después de su bautismo en agua. Amigos, él, está hablando de nosotros. Estamos en nuestra arca para hoy. Su palabra, este mensaje. Con nuestro profeta, Noé. Y más allá en aquella tierra, esa ciudad donde el cordero es la lumbrera, él nos reconocerá. Nosotros somos su pueblo, sus joyas en la corona. Nosotros hemos venido del este, y del oeste, a la ciudad construida en cuadro. Esa ciudad que Abraham estaba esperando. A medida que veo la palabra vindicándose ella misma, yo sé más allá de toda sombra de duda. Las joyas de mi corona brillarán más que cualquier cosa en el mundo en aquel día. ¿Será que nos alcanzamos a imaginar? El profeta de Dios dijo que él, sabía, sin ninguna sombra de duda, que nosotros somos las joyas de su corona y que en aquel día brillaremos más que cualquier otra cosa en el mundo. Amigos, si pensamos que esto es maravilloso ahora, sentados juntos alrededor del mundo, escuchando y alimentándonos de su palabra en estas cintas, ¿cómo será cuando vivamos en la ciudad con él? El profeta de Dios será nuestro vecino de al lado. Nosotros comeremos de aquellos árboles con él, y caminaremos juntos por esas calles. Subiremos por esas calles de oro a la fuente. Beberemos de la fuente. Entraremos en los paraísos de Dios. Con ángeles cerniendo sobre la tierra. Cantando los himnos. Oh, ¿qué día será ese? Vale la pena todo. El camino parece escabroso algunas veces, se pone difícil. Pero oh, será tan poquito cuando yo lo vea a él. Tan poquito. ¿Qué van a hacer los nombres malos y cosas que ellos han dicho? ¿Qué va a hacer eso cuando lo vea a él en esa hermosa, hermosa ciudad de Dios? Amigos, estoy ansioso por ver y estar en esa ciudad. Anhelo estar allí con nuestro Señor y Salvador, con su profeta y con cada uno de ustedes. Me dirijo a esa hermosa ciudad que mi Señor ha preparado para los suyos. Donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco. Unas veces me pongo nostálgico por el cielo. Cuando esto ya haya terminado y la gloria que haya, veré yo. Oh, ¿qué gozo será ese cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro? Invito al mundo a venir, y unirse con nosotros. Los amigos del profeta. Mientras nos reunimos alrededor de su trono. Para escuchar la voz de Dios hablarnos a las doce del mediodía, hora de Jeffersonville. Mientras lo escuchamos a él, contarnos todo acerca de. El futuro hogar, del novio celestial, y la novia terrenal. Sermón predicado el 2 de agosto de 1964. Puedo prometerles que será. Un día de letras rojas en sus vidas. El hermano, Joseph Branham. Escrituras para leer, antes de escuchar el mensaje. San Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creís en Dios? Cread también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Efesios 1, 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Segunda de Pedro 2, 5 al 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser aliados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inícuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Apocalipsis 2, 7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 6, 14 Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 21, 1 al 14 Vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con Helios. Y Helios serán su pueblo, y Dios mismo estará con Helios como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de Helios. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Jerusalén tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Levítico 23, 36 Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Isaías capítulo 4 Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Isaías 28, 10 Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 65, 17 al 25 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en él y a voz del lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas, y morarán en helias, plantarán viñas, y comerán el fruto de helias. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Malaquías 3, 6 Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.